hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de un tema que lo componen dos palabras que de primera instancia parece no tener mucho sentido pero que si lo analizamos a profundidad nos damos cuenta de que tiene muchísimo muchísimo sentido vamos a estar hablando acerca de qué es la inteligencia intuitiva inteligencia intuición de primera instancia parece que no tiene mucho sentido cierto la intuición es básicamente una sabiduría interna que no tiene mucha explicación es decir no está muy ligada a la razón no viene del cerebro es más una emoción que viene del corazón como una especie de sensación y la inteligencia viene de la razón del pensamiento racional y sé que a muchos les ha pasado llegar a un lugar y sentir cierta incomodidad o conocer a una persona y sentir cierta sensación como de agobio como sentir que algo no te late con esa persona bueno esa es la intuición pero entonces qué es la inteligencia intuitiva es como esa especie de certeza que sentimos en ciertas situaciones mientras que la intuición no tiene un fundamento aparentemente lógico la inteligencia intuitiva está basada en la experiencia por ejemplo si hace años conociste a una mala persona en determinadas situaciones cuando una situación muy parecida regrese a ti inmediatamente tu inteligencia intuitiva va a hacer saltar las alarmas en ti de que algo no va a resultar bien o que un resultado similar al anterior puede darse de nuevo esto sucede porque tu experiencia te advierte que si haces las cosas de la misma manera puedes obtener el mismo resultado pero como sabemos que es la inteligencia intuitiva la que nos está hablando y no el miedo muy bien la inteligencia intuitiva se basa en la experiencia de una situación general mientras que el miedo te hace caer en prejuicios vagos como por ejemplo relacionados a la raza la vestimenta de la persona y son esos juicios que emitimos simplemente con la apariencia de las cosas pero no desde una observación profunda de las cosas pero porque es tan importante hacerle caso a estos saberes básicamente porque si nuestro cuerpo nos envía una señal de alerta o nuestra experiencia nos advierte es porque hay algo algo sucede algo pasa algo más allá de la lógica que no podemos explicar y las personas actuarán más dejándose llevar por su inteligencia intuitiva y no por su inteligencia racional se podrían evitar decepciones y problemas a futuro es muy importante dejarnos llevar por el instinto los seres humanos somos animales racionales y a diferencia de las mascotas de los perros o los gatos nosotros pensamos pero a la final no dejamos de ser animales que siguen instintos que se dejan llevar por su intuición pensamos actuamos y tomamos decisiones en base a un instinto ya sea el ego el miedo la razón pero siempre dejándonos llevar por algo es muy importante evitar caer en juicios relacionados a la raza el color de piel la nacionalidad la vestimenta o la apariencia de las personas ya que estos juicios están basados en el miedo o el ego pero no precisamente en la inteligencia intuitiva i